Mantenimiento al día Esto es un tractor agrinar con un convenio de Venezuela con Argentina de 75 caballos de fuerza Está doble tracción porque se requiere mayor fuerza y mayor empuje para el arrastre de cualquier tipo de implementos agrícolas habidos y por haberos A continuación les voy a presentar, les voy a hacer un bosquejo de lo que es el mantenimiento preventivo de la maquinaria Nace por la trampa de agua Es un filtro interno que lleva, que a todos los días hay que expurgar para sacar el agua que contiene cualquier tipo de lubricante Después venimos al bombín que es el que impulsa el gasoil para todo el sistema de inyección a donde están los otros filtros primarios y secundarios del gasoil Luego tenemos el filtro del motor Para el primer cambio se requiere a las 50 horas ¿Por qué? Porque es el periodo de asentamiento que tiene todo motor por recomendación del fabricante Cambia el aceite Preferiblemente cuando esté prendido Se deja media hora prendido el aceite caliente para que bote cualquier tipo de residuo y se le afloja el tapón Recomendable para los climas calientes un aceite con mayor viscosidad preferiblemente 50 y en los climas fríos un aceite 40 A las 50 horas se le cambia aceite motor y se le cambian los filtros del gasoil Después queda cada 250 horas se le hace el servicio completo otra vez de filtro y aceite y a las 1000 horas el filtro hidráulico ya que es un filtro que no requiere tanto cambio porque ahí no llega ningún tipo de partícula que puedan perjudicar a excepción de que se vaya dañando el sistema de transmisión o el sistema hidráulico Lo reglamentario para esta maquinaria es una batería de 800 a 900 amperios para que tenga suficiente fuerza el motor de arranque Estos son los filtros secundarios La trampa de agua manda para el bombín El bombín llena estos envases que son como doble filtro para luego pasar a la bomba de inyección que es la que se carga de inyectar el gasoil directo a los inyectores con una pulverización de 30 grados cada inyector Tenemos un motor de arranque de 12 amperios para una sola batería, filtro de aire lleva doble filtro de aire porque interno y externo ya que en la mayoría del campo las tierras se acumulan mucho en el filtro de aire externo y entonces tenemos el secundario que es el que termina de filtrar para que no entre ningún tipo de polvo hacia los anillos del motor ¡Suscríbete al canal!